¡Hola! Acabo de secuestrar el Pixel, pero ha sido por una buena causa. Pedazo de lámina de arte exclusiva firmada por Jeff Kaplan, director y por el diseñador jefe de Overwatch, el nuevo shooter anunciado en la BlizzCon de Blizzard y que está todo el mundo flipando con él, hasta yo. Aquí lo veis, lámina preciosa de arte. Para ganarla, ¿qué tenéis que hacer? Hashtag elpixel en Twitter, decidnos cuál es vuestro error favorito y por qué, o también lo podéis hacer a través de Zona Foro en los comentarios de este vídeo. Hasta el viernes tenéis tiempo para participar y llevároslo. ¡Súper exclusivo! ¡Hola chicos! Volvemos una semana más con el Pixel 4K y estamos a tope de reviews. Si sois roleros, tenemos Dragon Age Inquisition. Si por el contrario os molan más los deportes, tenemos PES 2015. Y esta tarde sale por fin la review de Assassin's Creed Unity y ROG para los más aventureros. Desde luego tenéis donde elegir. Pero nosotros vamos ahora con las noticias de hoy. Por fin podemos hablaros de Halo 5 Guardians, que lo vimos hace más de una semana en Londres y nos tenían calladitos. Por nuestras impresiones sabréis que el juego permite sprintar, que los personajes tendrán jetpack para impulsarse y que casi todas las armas tendrán apuntado y zoom. Cambios en el multijugador de la saga del jefe maestro de la mano de sus nuevos papás, la desarrolladora 343 Industries, que ya veremos en 2015 cómo sale la cosa. Por ahora la pinta invita al optimismo. El videojuego de Juego de Tronos diseñado por Telltale Games tendrá un primer episodio llamado Iron From Ice y llegará antes de que acabe el año. Como os contamos, tendrá 5 protagonistas independientes que se verán inmersos en las oscuras tramas de las familias de Poniente, que no son pocas y están todas peleadas. A ver cuántas muertes por capítulo nos trae Telltale Games con esta nueva aventura gráfica. Teniendo en cuenta que tienen millones de seguidores en el mundo Juego de Tronos, el estudio se la está jugando de una manera importante. Ya queda nada para que Smash Bros. Para Wii U llegue a las tiendas de forma oficial junto a las figuritas Amiibo y ya tememos que esta dulce niña nos dé una paliza en sus modos online. Eso sí es real, porque dicen en Estados Unidos que se trata de una campaña de promoción de la cadena de tiendas GameStop, que por allí todavía goza de buena salud. La cría se ha dedicado a dar palizas a los jugones en los eventos, así que mejor que no venga a España, que no queremos sufrir una migración. Blizzard gana el juicio contra el Hearthstone de los chinos. No, no es una frase hecha. A la compañía californiana le había salido un clon descarado del juego. Demandaron y ahora han ganado la batalla legal, por lo que serían indemnizados. Barry Burton suena como personaje seleccionable en Resident Evil Revelations 2. Parece que a la ESRB se le ha escapado la liebre. Recordemos que el juego ya cuenta como coprotagonista a su hija Moira Burton, así que no es una quiniela difícil de ganar. Ya tenemos Mario Bros. de Pablo Iglesias. Se trata de Pablo Bros. Juego español disponible en tu móvil donde controlas al político de Podemos pegando saltos para no caer al vacío y recogiendo propaganda electoral de su partido. Muy divertido todo. Microsoft registra Battletoads en Estados Unidos. La marca está en manos de los de Redmond, lo que deja abierta la posibilidad de que se produzca su rumoreado relanzamiento en Xbox One. Yo apuesto por un juego descargable en Xbox Live. Señor Puto Mono dice, dime que has probado el Overwatch y que mola mil. Dímelo, ¿será free to play? Pues desgraciadamente no he podido probarlo. El único que ha podido catarlo ha sido Nacho y por lo que nos ha contado el juego mola muchísimo. Si os gustan los FPS, los juegos así por equipos, en general los MOBA, os va a encantar porque cada personaje tiene una habilidad especial, única y mola muchísimo. Tiene una pinta impresionante. En cuanto a si será free to play todavía no se sabe nada. Blizzard está valorando la posibilidad, por lo que tendremos que esperar un poquito más para salir de dudas. Y pulquemon de Gamernexient dice, pregunta, ¿hay forma de que hagan el Pixel desde otras localizaciones? Por ejemplo, la playa. Hombre, es una idea fabulosa. La verdad que con el mal tiempo que es aquí en Madrid, que está lloviendo y hace un frío impresionante, no estaría mal estar ahí en la playa con una bebida tranquilita, haciendo el Pixel. Pep, yo ahí lo dejo caer, ¿eh? No digo nada más. Chicos, con esto salimos el día de hoy. Podéis dejar, como siempre, vuestros comentarios en redes sociales. Tenéis Facebook, también YouTube, Zona Foro 5. Y, como siempre, Twitter con el hashtag ElPixel. Nos vemos mañana. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!